Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo este! Yo ya te lo expliqué, Jánico. Para mí no es fácil. Para mí tampoco es fácil. Sí, bueno, pero yo estoy de nubia, ¿entendés? ¿Y eso qué tiene que ver? Mira, Mariana, si yo creyera que esto es... que esto se le vale nada más, te juro que te dejaría tranquila. ¿Y qué es entonces? ¡Estás como loca! ¡Mirala! ¡Estás metiendo con todo, chica! Sí, con todo el despelote. Bueno, no sabés lo que fue ayer para mí. ¿Por qué? No sé, habíamos quedado en no vernos y... y pensé que me iba a volver loco. Ay, Federico, no seas exagerado. Te estoy diciendo lo que siento. Te lo estoy diciendo de frente. ¿Sabés qué pasa? Yo no sé si estoy dispuesta a escucharlo. ¿Sabés qué? Mira, Mariana, yo nunca creí que... que le iba a decir a una mujer que yo recién conozco que... que me estoy enamorando de eso. ¿Qué? Ni eso. Ni lo que siento, Mariana. No sé, perdóname. Nunca me pasó algo tan fuerte en la vida y que no soy capaz de hacer cualquier cosa por estar con vos. ¿Mueras? Ya está. ¿Qué? ¿Se hiciste todo? Por supuesto. Vos sabés que cuando algo me gusta soy muy eficiente. Uy, pará, contá. ¿Qué compraste? Bueno, compré un fichero, compré un percherito y un escritorio que va a ir ahí, que es el lugar que tenés que ocupar vos. Uy, qué bueno, bárbaro. ¿Y los demás? ¿Los demás? ¿Qué? Ah, no, 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 no. No voy a comprar un montón de escritorios, va a parecer una oficina pública esto. Tiene que quedar claro el lugar que ocupa cada uno. ¿No te parece? Sí, sí, seguro. Acá el jefe de la empresa sos vos. Queda clarito, ¿no? Sí, escúchame, ¿y es muy grande el escritorio? Sí, tiene onda, tiene onda. ¿Me lo vas a prestar de vez en cuando? De vez en cuando quiera. Bueno, sentémonos un rato, que hasta que venga el frete no tenemos nada que hacer. Bueno, ahora me toca a mí. ¿Querés que te vaya a comprar un parámalo? No, no, no. Si vamos a trabajar juntos sería bueno que charlemos, ¿no? Me gustaría conocerte un poquito. Bueno, ¿y qué querés que te cuente? Sobre tus amigos, tu novia, no sé, algo de eso. Todo normal. ¿Te llevas bien con ella? ¿Qué es eso? Y ahí, qué sé yo, es una relación medio cambiante. A veces estamos muy bien y a veces es de terror. Bueno, pero no te preocupes. Mirá, cuando esto empiece a funcionar bien, vas a ver que se van a empezar a arreglar todas las cosas tuyas. ¿Te parece? No. Estos cambios te abren la cabeza. Y cuando la cabeza se te abre, se te abre para todo. Vas a ver. Y me acuerdo de mi nombre, ajá. Muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá. Poco me interesa aquí, bajo el sol. Hace tanto calor, no logra estar desde aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Quiero enterarme de nado, si es el calor. Nada del medio está buena. ¿Qué te pasa? Vomitó. ¿Cuándo? A la salida de la escuela. Me voy a tomar. Vení, vení, sentate, sentate, mi amor. Pero, ¿y por qué no me llamaste? Me quería asustarte. Debe haber comido algo malo. ¿Ah, sí? No, no comí nada. ¿Y en el desayuno? No desayuné. Claro, Facu, vomitaste por eso, porque iría en el estómago vacío. Bueno, ahora vayan, yo les agradezco que lo hayan acompañado, ¿eh? Pero ahora vayan, que él necesita acostarse un ratito. Está bien, Facu, cualquier cosa nos llamás, ¿eh? Y venimos a seguir. Bueno, vayan, vayan. Son un amor, ¿eh? Gracias. Facu, cuídate, ¿eh? Que te mejore. Claro. Facu, claro. Bueno, ahora, mi amor, subiste, acostás, que yo te voy a llevar un tecito. No, 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 no quiero nada. Me da asco. ¿Pero tan mal te sentí? Sí, me duele mucho. A ver, a ver, bueno, tranquilízate y decime dónde te duele. Acá. Ah, sí, ahí me duele. Hola, nos acabamos un ratito. Hola. No, no te vayas tú. Ni loco. ¿Y? ¿Qué les parece, chicos? ¿Les gusta? Espectacular. Espectacular. Habría que correr este... Para adelante. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pará, bueno, bueno, bueno. Un poquito más para acá. Ahí, ahí, ahí. ¿Acá está bien? Está bien, ¿no? Sí. Está bien, perfecto. Sí, está bueno. ¿Y los demás cuándo llegan? ¿Los demás? No, no, por ahora no hay los demás, viste, porque queda más grande, así, más sobria. Sí, yo le tengo que terminar de pagar a los esteros. ¿Queda algo más por subir? Sí, sí, sí. Sí, algunas cositas, un perchero y otras cositas. Bueno, te ayudo. Bueno, vamos. Pero, Juanito, no, no me dejes sola. ¿Por qué no me ayudas a correr el escritorio que queda otra ciudad? Sí, últimamente no me queda otra. Tengo que hacer caso a todas las minas que me mandan. No, no, no. Ya venimos. ¿Qué? Vení. Sí. Dejá, dejá. Corralo un poquito para eso. No, 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 un poquito menos, ahí. ¿Acá está bien? Sí, perfecto. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Qué parezco? Genial. Y bueno, tienes su pinta, ¿no? Si te digo que naciste para estar ahí, ¿me crees? No, ¿te parece? ¿Sabes quién va a terminar ocupando ese lugar? Vos. Mirá que si yo agarro esto, le meto con todo. Lo ibas a ver, ¿eh? Pero mirá, yo te digo que para que una empresa funcione, lo mejor es tener un buen empuje. No, y yo cuando me meto en algo, me meto con todo, ¿eh? Estoy segura, Bruno. Estoy segura. Pará. Vamos, pará. Pará, lo insomortable. Vámonos, me pareció interminable ese viaje. Fue interminable el viaje. Por eso quiero abrazar a la Mariana, el único que quiero. Imagínate la cara que van a poner las chicas cuando nos vean. No, pues paren un poco. Vale, vámonos, es lo único que quiero. Quiero abrazar la Lamo, chicos. Estoy enamorado de Mariana. Estoy enamorado de Mariana. Bueno, basta. Vamos. ¿Qué hará, Pi? Muy bien. ¿Venís con nosotros, Mariana? Dejala. Dejala, perdí mucho. Suyate. Ustedes vayan entrando que yo la voy, llévame. Sí, estoy entrando de cinco o seis años. ¡Cállate, ratón! Sí, ¿me das un ratito más? Federico, si seguís así te van a echar del hospital a la hora. No me importa. Bueno, si estoy con vos no me importa nada. Dale, vamos. Gracias. Gracias. ¿Por qué no te dasse mi permiso? Vamos a ver qué sentís. ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo eso? ¿Quién me hizo? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah How many times do I have to try To tell you That I'm sorry for The things I've done Ooh But when I start To try to tell you That's when you have to tell Me I'm sorry, I'm sorry Oh 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 ¡Suscríbete al canal!